¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudry Ferrari revela el nombre y la fecha de presentación de su nueva máquina para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo se prepara para un año de transición y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, con la temporada 2020 ya totalmente finalizada Scudry Ferrari fue el primer equipo en anunciar el nombre de su nueva máquina con el que van a competir el madrileño Carlos Sainz Jr. y el monicasco Charles Leclerc para el año siguiente. Además, también habló sobre lo que podría ser una presentación un tanto distinta respecto a lo visto en los años anteriores. Bueno, tal y como reconoció el máximo director de Scudry Ferrari, o sea, Mattia Binotto, el nuevo automóvil con el que van a competir en la temporada 2021 será un simple sucesor de la máquina del año 2020, centrando todas sus fuerzas en la temporada 2022, ya que será la temporada a tener en cuenta el nuevo cambio reglamentario, por ello el Ferrari del año siguiente se va a llamar SF21, ese va a ser el nombre. Así dijo el mismísimo italiano el nombre de su nueva máquina para la siguiente temporada. Es un nombre muy simple porque creemos que el próximo año solo es una transición a 2022, así que le vamos a poner SF21. Bueno, debido a las regulaciones que limitan muchos cambios respecto a los automóviles de la reciente temporada, Mattia Binotto también quiso mostrarse prudente con el chasis de la temporada 2021 y rebajar todo tipo de expectativa desmedida, y esto fue lo que dijo, sin duda será un coche parcialmente congelado, prácticamente el mismo chasis de 2020, así es. Bueno, hablando sobre lo que podría ser el lanzamiento de la nueva máquina SF21, Binotto confirmó que será algo diferente a lo visto, a lo que se vio recientemente. Vamos a organizar de una manera diferente la presentación del Monoplaza el próximo año. Al principio haremos un evento donde presentaremos al equipo y a nuestros conductores. Bueno, y esto fue lo que dijo para finalizar el máximo director de escudería Ferrari. Así que, aunque creo que es muy pronto, podemos presentar a nuestro equipo y a los dos pilotos. Podemos organizar un evento seguro que podría ser directamente en Barcelona y en las pruebas de invierno, donde podremos presentar el coche y eso se hará de una manera diferente. Y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao.